Los ataques del fiscal Barbosa al gobierno Petro en repetidas ocasiones, pero sobre todo en sus viajes al exterior, llevaron al senador Iván Cepeda a denunciarlo penalmente en la comisión de acusaciones. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, el fiscal Barbosa dijo delante de todos sus colegas del continente que el gobierno colombiano pretende legalizar la línea en narcotráfico. Iván Cepeda cree que eso configura el delito de calumnia y de abuso de autoridades. El señor fiscal está demostrando que dejó, abandonó hace tiempo ya su posición como miembro del Poder Judicial y ha asumido ya una actitud abiertamente política de participación, yo diría descarada en política, utilizando la investidura que tiene para comenzar a labrar una campaña electoral como lo ha sucedido. Con estos argumentos, el presidente de la Comisión de Paz del Senado y miembro negociador de paz con el ELN, Iván Cepeda, denunció al fiscal general Francisco Barbosa ante la comisión de acusación de la Cámara de Representantes por los delitos de calumnia, prevaricato por acción, abuso de autoridad, intervención en política y abuso de función pública. Para no volverse pequeño frente a otras ramas del poder público. De acuerdo con lo que opina el senador Cepeda, las reiteradas declaraciones de corte político del fiscal y sus reuniones con las cabezas de los partidos, es señal clara de que Barbosa está aprovechando los últimos meses en su cargo para abrirse un camino electoral o para servirle a los grupos de oposición y a los enemigos del presidente Petro, en particular al orimismo y a su amigo personal, Iván Duque. En donde a través del Congreso de la República y el gobierno actual ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico en Colombia. El fiscal lanza gravísimas acusaciones contra el presidente y contra el gobierno, señalando que habría una especie de campaña para legalizar el narcotráfico, cosa que es totalmente falsa y él lo sabe. Agregó que desde que Petro asumió la presidencia, Barbosa cambió 100% su conducta pública, de complaciente y silencioso en el gobierno Duque a crítico feroz en el gobierno Petro. Como una agresión al Estado de Derecho, como utilizar su investidura de una manera ventajosa para hacer política, pervertir el cargo que ostenta como jefe de la investigación penal. Y lo responsabilizó de que surjan nuevos escenarios de violencia en el país, pues también se ha convertido en enemigo de los procesos de paz. Decisiones y amenace con decisiones para obstruir la paz. El fiscal puede ser responsable de un baño de sangre en Colombia, eso hay que decirlo claramente. Su labor como fiscal debe ser facilitar las cosas. Aunque la comisión de acusación históricamente ha sido cuestionada porque no opera, Cepeda advirtió que este es el momento para que eso cambie. El senador del Pacto Histórico anunció que la próxima semana también denunciará ante la Corte Suprema a la procuradora Margarita Cabello por las mismas prácticas de Barbosa en su indebida participación en política.